Más que los partidos políticos son los ciudadanos. Él es de Somos Perú y el gobernador es de APP. Tenemos que deponernos los partidos y tenemos que pensar y trabajar por Trujillo. Y va a depender que nos explique cuáles son las necesidades urgentes que tiene la provincia. En el caso que tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo porque después de todo va la palabra presupuesto. Entonces en ese sentido, si la región tiene presupuesto disponible y va a servir para ayudar al desarrollo de Trujillo, todo el apoyo. ¿Habrán algunos funcionarios de APP? Creo que él recuerda que ha trabajado con nosotros en el 2007-2014. Él conoce a los funcionarios de la época cuando fui alcalde. Espero que independientemente sea uno de APP, que escoja los mejores profesionales. Porque la próxima semana vamos a coordinar con, reitero, con el Premier, con el Ministro de Interior, de Defensa. Y bueno, pues, y ver cómo focalizan las políticas de cómo enfrentar la seguridad acá en Trujillo. ¿Pero sigue semana su postura entonces? Sí, yo creo que sí. Vamos a conversar. ¡Gracias! ¡Gracias!